Bueno, bienvenidos otra vez al canal de Oreja de Coliflor. Hoy contamos con un invitado muy especial, el negro Teje, alias Roberto Tejerizo. Bueno, jugador de los Pumas, de muchos equipos y bueno, tenemos una conversación por delante tranquilita y nada, ahora iniciamos con una breve presentación tuya. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por invitarme al programa. La verdad que lo vi en las redes sociales y está bueno. Y nada, mi nombre es Roberto, pero me hice en el negro Teje o Maluma o Osuna, como quieran. Tengo 33 años, soy de Tucumán, de Argentina y nada, hoy estoy jugando acá, haciendo una experiencia en España y estoy jugando en la Zamboyana y nada, muy contento. La verdad con un futuro incierto, pero acá estamos, viendo cómo seguimos. Bueno, muchas gracias, como decías, por estar aquí con nosotros. Hoy contamos con la presencia de Cristian Salvador y la mía de Miguel Muñoz. Y bueno, te queríamos empezar un poco, bueno, pues por el inicio de cómo empezaste en el mundo del rugby, hiciste otros deportes o desde siempre has jugado al rugby. No, yo he jugado al fútbol antes, era bueno, jugaba en un club atlético tucumán y mi tío jugaba, era el que le gustaba el rugby. Y un día me llevó a probar y la verdad que fue el deporte que elegí ya de por vida. Me encantó, por ahí el fútbol, a visto, no tenía los valores que tiene este deporte, el compañerismo, la amistad, el tercer tiempo, etcétera, etcétera. Con el tiempo lo fui aprendiendo cada vez más y fue el deporte con el que yo me quedé y no me arrepiento. ¿Con cuántos años empezaste? Empecé jugando a los ocho años. Un poco, ha visto dos años que jugaba un poco de fútbol, rugby, y después ya me senté por completo al rugby. Y aparte en las infantiles, ha visto, son como, cada vez te vas enganchando más porque haces actividades grupales, salidas, viajes, etcétera, etcétera. Y eso, me entiendo, te va gustando mucho y los amigos, ya eran mis amigos, cada vez eran más amigos de mi colegio que iban a jugar al rugby. Y se ha hecho una pelota donde todos mis compañeros juegan al rugby. Y no hemos quedado ahí. Eso te íbamos a preguntar. También es un poco por experiencia personal, ¿no? De que tus amigos jugaban, que, como decías, familiares que te introdujeron en este deporte. Claro, también pienso que en Argentina, que es un país que se vive con tanta pasión en el fútbol, también hay mucha cultura del rugby, ¿no? Pero, ¿hasta qué punto, digamos, las familias, está bien visto que los niños juegan al rugby, que están apuntados en equipos, o es tan bestial al final que el fútbol consume todo? Porque esa es, quizá, nuestra visión desde Europa, ¿no? Aquí en España igual. En España, como que vemos mucho más potenciado el fútbol, y supongo que ahí es multiplicado por mil. Sí, 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 olvídate. Porque, aparte, acá en España, por ahí hay algunos jugadores profesionales, o la mayoría de los equipos que tienen los más de arriba, la mayor parte del equipo son profesionales. En Argentina no pasa eso. En Argentina son todos amateos. Todos juegan por el amor a la camiseta. Yo jugo 12 años en mi club, que es el León Tenis, y jugo... No hay nada más lindo que subir a las primeras de tu club, ¿me entiendes? Y pasa por ahí, en el 2016 recién se ha hecho profesional, que era con Jaguares, que era la primera franquicia profesional en rugby, y eran 40 jugadores. No eran más de 40, pero eran los 40 pagados de Argentina, los primeros 40. Pero todos los demás jugaban por amor a la camiseta. Y ahí en Argentina, por ejemplo, es muy común, vos sos de un club, y jugás toda tu vida en ese club. No es que te vas cambiando, has visto, jugás una temporada acá, otra temporada en otro club. No, jugás siempre en el mismo club. Es más, nosotros pagamos la cuota social de cada club, para poder entrar al club, para las instalaciones que estén bien cuidadas, pero es así. Y creo que cada vez, con el rugby es totalmente diferente. Pero, ¿cómo se vive el rugby? Yo soy de ayudar mucho a los chicos, a los más niños. Y, ¿cómo lo viven y cómo cada vez están más metidas las familias? Que antes, por ejemplo, yo me acuerdo, mis padres me llevaban, me dejaban en el club y después me buscaban. Ahora nada más, ahora cada vez está como avanzando en el tema ese. Los padres están más metidos con los chicos, son managers, son, son, alguno que es médico se suma al club. ¿Me entendéis? Está bueno eso, esa cultura que se está viviendo, de que estén más cerca los padres de los hijos. Por ejemplo, nosotros antes viajábamos a un viaje con el club, iban dos entrenadores, tres entrenadores máximo, y chao. Ahora son los tres entrenadores, más los padres que quieran viajar, más un staff más grande, y está bueno. Creo que va avanzando con el tiempo, pero en Argentina está muy lejos de que el rugby en algún momento sea profesional. Es todo amateur. Ahora con la pandemia, Jaguars se ha roto, vos has visto todos los jugadores están jugando en el extranjero, todos se han ido afuera, y olvídate, no creo que vuelva una franquicia 100% con todos los jugadores como estábamos, porque en el momento nosotros jugábamos por Jaguars, y no nos podíamos ir a Europa, porque si no, no te llamaban después para la selección nacional. Entonces era también una, te obligaban a que estés en Jaguars, para que puedas representar tu camiseta. Muy bien, y bueno, como decías, te viniste a Europa, ¿no? No sé si primero fue tu experiencia en Romanía, o antes si estuviste en otros países. No, yo estuve 10 años jugando para, como se dice, los seleccionados nacionales, que empezás con Pumita, tenés los mundiales juveniles, sudamericanos, después cuando vas creciendo, podés estar en Argentina, que es como el segundo equipo, después está el mayor equipo Puma, después hay un campeonato en Sudáfrica, que se llama la Boda con Cap, que se llama el equipo Pampas, cuando jugaba el Super Rugby, que era Jaguars, entonces siempre he estado casi 10 años en la UAR, que pasó por todo eso seleccionado, me tocó ese capital de Argentina, 15 también, que es el segundo equipo, y la verdad que cuando quería hacer mi primera experiencia en el rugby europeo, me fui a Rumania, por ahí capaz que, para irme, no sé si era el lugar, pero yo necesitaba irme de Europa, teóricamente eran por unos meses, y yo me iba a otro lado, pero bueno, ahí pasó que llegué a Rumania, y la conocí a, bueno, a Emma, que es mi mujer, y me terminé quedando... Está aquí, por cierto, está aquí al lado. Y terminé, me terminé quedando ahí, renovando otro año para poder quedarme con ella, digamos, en vez de decidir tomar la decisión de ir a otro lugar, me quedé ahí. Por más que ya pasó muchas cosas feas, el tema deportivo, etcétera, etcétera, estuve ahí en Bahía Mare, y después estuve en Timichara Saracen cinco meses, y después vine para acá, para Zamboyana, para España. Y dando un poco lo que decías, de que hay cosas que en el camino uno no nos espera, y por ejemplo, este es el caso, el amor, es otro factor. Te querías preguntar, en la vida de un profesional, del deporte que sea, y en concreto de tu persona, es muy difícil, pero cuáles son los porcentajes, por ejemplo, de qué importancia tiene el amor, cuánto le das a tu carrera personal, cuánto le das a la liga, o sea, para ti qué es más, qué es lo que prevalece, porque al final hay gente que le da más importancia ser titular, en una liga menor, hay gente que prefiere ser suplente en una liga de más renombre. Sí, a ver, depende, depende también tu objetivo que vos querés. Yo de chico, en un momento, como yo estudié abogacía, he abandonado abogacía, pero yo de chico, yo sabía que quería vivir del rugby, que era lo que yo quería, y de chico yo les lo planteé a mis padres, y se los dije, yo voy a vivir del rugby, no voy a estudiar, y ellos en ningún momento me dijeron, no, Robert tiene que estudiar, voy a obligatorio, listo, y dijo, la decisión que vos tenés, menos suerte acompañamos. Pero eso sí, yo a los 18 años, yo terminé mi colegio, me puse a trabajar, trabajé en un corralón, donde tenía que cargar bolsa de cemento, cargaba arena, así estos dos, tres años, después me han puesto encargado, y después, el tercer año, ha salido un trabajo en la administración pública, en el tribunal de cuenta, de la provincia, donde también iba a ser una forma, para que yo esté más cómodo, y pueda entrenar más, porque está haciendo esos tres años, era muy sacrificado, era mañana y tarde, y estaba afuera. Después entré a mi trabajo, donde estuve 10 años también, en el tribunal de cuenta, pero ya ahí, en el tribunal de cuenta, ya era como, cuando tenía alguna convocatoria, algo para la Argentina, me daban licencia, sin goce de sueldo, yo viajaba, jugar con la Argentina, volvía, o cuando tenía superraco, y los primeros seis meses, porque dura seis meses el torneo, seis meses estaba viviendo en Buenos Aires, y los otros seis meses, volvía a Tucumán, pero yo siempre llegaba, y el otro día, ya estaba trabajando, como que siempre tenía esa cultura, de trabajar, a ver acá el rugby en España, creo que le falta un poco más, para ser profesional, por ahí, algunos dicen que es profesional, algunos acá vienen y dicen, no, yo soy profesional, pero, yo que lo vivo a la profesionalidad, al 100%, lo de acá no es ser profesional, yo acá, me entreno en la mañana, con los, teóricamente los chicos, que son profesionales, porque la mayoría de los chicos, trabajan acá, del equipo, después a la siesta, voy a hacer un extra, que la acompaño además, pero yo también entreno bastante, y después entreno anoche, con el club, y relacionado, a ver, creo que, depende la liga, o depende el torneo, que estás jugando, se vive de esa manera, porque, por ejemplo, en Francia, en TOC 14, en PRO de 2, son todos súper profesionales, comida, duermen, los entrenamientos, tienen testeo, todos los entrenamientos, son GPS, entonces, si vos, por ejemplo, nosotros en Jaguar, tenemos GPS, por cada entrenamiento, tenemos que correr ciertos kilómetros, si esos kilómetros, no los corría, después tiene un físico, entonces, todo está controlado, ¿me entiendes?, a la mañana, todos nosotros tenemos examen de orina, parece que estamos deshidratados, o no deshidratados, en el gimnasio, teníamos testeo físico, todo el tiempo, entonces, están como todo el tiempo, no solo yo, sino también el personal que está afuera, está todo el tiempo arriba, ¿me entiendes?, acá no pasa, y yo entiendo, pero bueno, es otro nivel, creo que España está muy, muy lejos de las potencias que, yo creo que si comienzan a cambiar, o en el club, como yo siempre digo, en la Zamboyana, puede estar mucho más arriba, pero, hay muchas cosas, muchos detalles por cambiar, yo no es que quiera venir y cambiar todo, pero, claro, pero así es. No, claro, pero tienes otras experiencias, y ves lo que hay, lo que no hay, Claro, claro, a mí, a ver, yo no sé si creería o no en la Zamboyana, pero, desde que yo he llegado, siempre me ha gustado ser ejemplo, pero no porque yo crea que, donde he jugado, no he jugado, sino que, ustedes me conocen, creo que saben que soy una persona, súper, súper humilde, y desde que llegó al club, he llegado y los saludo al más chico, al más grande, y creo que pasa por ahí también, sé una buena persona, antes que un jugador el día de mañana, te lo recuerda por persona, no por, qué bueno que era Roberto, ¿me entiendes? Un ejemplo para los chicos también. Claro, entonces, al día de hoy, prioridad, por ejemplo, hoy en día, mi prioridad, jugarlo, pero como lo hablamos mucho con Emma, y Emma creo que es una de las primeras que se enoja, como diciendo que vaya a buscar más nivel, y yo en el momento ya he visto prioridades, asentarme en algún lugar, pero no asentarme por asentarme, sino que, a este club, la Zamboyana, yo lo siento como si fuera mi casa, que ha sido todo mi año, el club este donde yo he jugado desde chico, porque ha visto, no hay tanto, te hace recordar esa época, y más que nada, asentarme para armar un futuro conmigo, con Emma, que Emma también, yo me tengo que dar la experiencia, pero no puedo llevarla también, llevándole a viaje allá, acá, vuelve a buscar otro trabajo, si ya estamos asentados acá, que a ella le vaya bien, que esté cómoda, no puedo pensar solamente por mí, creo que es muy egoísta, ya somos dos, y la verdad que no me arrepiento, a ver, sí te digo que si me gustaría jugar un nivel más alto, pero cuando será una temporada, dos temporadas, pero por ahí he visto, me gustaría también transmitir un poco, lo que yo tengo, para darle a los más chicos, porque a mí siempre me gustó, cuando yo era chico, me hubiese gustado que, alguien que era del primer equipo, se acercara a hablarme o que sea, entonces cuando yo veo algún chico, de la Samoyano de mi club, yo a mi club voy, y estoy una hora, firmándole la remera, el pantalón, la media, y los botines a cada chiquito del club, y lo hago, no es que digo, no voy, que te gusta tratar con, claro, ya los chicos te ven como ídol, pero no es nada más lindo, que acercarte y estar con ellos, yo mis camisetas, mis camisetas de jaguar, y mis camisetas de los pobres, todos los regalados, están en el club, en chiquitos, gente que ha sido discapacitada, y han hecho rifa, gente que, a mí me gusta ayudar mucho, mucho, acá no se ve tanta pobreza, pero en Argentina hay mucha gente pobre, y a mí me gusta ayudarlos, transmitir un poco sus valores, viste que el rugby te da, pero yo también porque lo tengo mucho en la vida, el respeto, el ayudar al prójimo, yo veo a veces, muchas veces, gente que, hasta a veces la misma gente de los clubes, que vienen los más chicos, suben al primer equipo, a ver, bueno, esto que los chicos son medio rebeldes, pero, hay que dar un empujoncito, hay que ayudarlos, ¿me entiendes? claro, pero bueno, creo que paso por ahí. Bueno, y entonces, que decías de las diferencias, ya no solo en el deporte, sino las diferencias culturales, de un país, a este, como puede ser la Argentina, con España, cuéntanos un poco, tu experiencia, o vuestra experiencia, ya en plural, de, cómo es vivir aquí, en Samboy, Cataluña, España, las diferencias, que no solo habéis podido encontrar, con tu propio país, sino con tu país, con Rumanía, habéis tenido problemas, bueno, cosas que hoy os hayan llamado la atención, que veáis diferentes. Por ejemplo, creo que los dos coincidimos, con Emma, el tema de que en España, acá la gente es como, más dada. En Rumanía, me pasaba, con los chicos del equipo, yo tenía uno, dos amigos, o tres amigos máximo, que compartía algo, pero no era como acá, con los chicos, ya acá, ha visto yo llego, me río, me divierto, hay buen feeling, allí en Rumanía, es como muy frío, hay mucha envidia, la ha visto, yo he pasado, época que en Rumanía, no jugaba, porque el entrenador, el entrenador, a ver, no voy a decirlo, pero, el entrenador era amigo, de los jugadores, y lo ponían al jugador rumano, antes que el otro jugador, pero no pasa nada, porque yo nunca he hecho problema, ni le he dicho nada, de la adición del entrenador, y yo la respeto, como puede, pase en cualquier, yo me quedo callado, y por una de esas cosas, así es que me he ido, pero, son muy, la gente es muy fría, no, mucha competitividad, ahí está, gracias Cristian, porque, a ver, si te pueden pisar la cabeza, te la pisan, con tal de, no le importa, ¿me entiendes? acá los chicos, más que nada, hay esa competencia, pero esa competencia sana, ¿me entiendes? Y creo que, como más equipo, como más equipo, y creo que puedes, mucho más, ¿me entiendes? Creo que este año, la Samoyana tiene una temporada mala, creo que todo lo hemos pasado, pero creo que, que, que está en nosotros, en los chicos, en que tienen esa confianza, porque ha visto algunos, no se tienen esa confianza, no creen en ellos mismos, y pasa por ahí, y bueno, y se nota en el campo, después en los partidos, pero creo que, con la diferencia de, en Argentina, es parecido a esto, pero, el club se vive, como un poco más con pasión, como, con respeto, por ejemplo, en la Argentina, que venga algún chico, a fumar un petardo, como se dice acá, o venga algún chico, a falta de respeto, a lo más grande, no pasa, ya con la mirada, ya, los más chicos, saben que no tienen que hacer eso, y se van del club, o por ejemplo, en mi club, yo en mi club, los más chicos, acá, porque veo que, el respeto no está, yo veo chicos en el club, que faltan el respeto, los entrenadores, vos los querés ayudar, y te contestan, todos saben, en Argentina, no, por ejemplo, en Argentina, vienen los más chicos, obvio, veo una generación, que ya viene, como, ha visto como son más rebeldes, no era como éramos, cuando nosotros éramos chicos, pero, por ejemplo, en Argentina, o en Argentina, viene un chico, y te contestan, y lo castigas, castigas en el buen sentido, lo mandan al último equipo, o el bautismo, o lo que tenés, una cierta jerarquía, un respeto, ¿no? como de, cuántos años tenés en el club, que has ganado vos con el club, a mí me tocó salir campeón, cinco veces con mi club, con Tucumán, me ha salido salir, tres veces campeón, ¿me entiendes? entonces, va sumando, y ellos ya saben, solo con una mirada basta, pero acá no, ¿viste? acá siempre están los respetuosos, yo los respeto, porque cada vez así, pero esto, o pueden tomar algo, pero no para matarse, acá toman, para atacar zombies, ¿me entiendes? como vos Cristian, pero, pero me entiendes, si vas a jugar, o si lo vas a hacer, cuídate, ¿me entiendes? no es porque yo me haga, el que soy súper profesional, o algo, pero, me parece que lo conecto, si no, no jugué, o hacerlo por diversión, y listo. Puede ser, nos contará tu experiencia, en la liga aquí, española, División de Honor, pero, puede ser que quizá, no haya tanto, la cultura esta, de un club, de, yo nazco en este club, me crié en este club, paso toda la carrera, como nos comentabas, que era en Argentina, puede ser que en España, también se le dé, bueno, como en otras ligas, pero la figura del jugador extranjero, como tú, o que haya más movimiento, entonces, la figura esta, del respeto del jugador, que ha ganado todo, que lleva, equis temporadas en la liga, se vea, sobre todo, por la gente joven, que está subiendo, de una forma distinta, o, o no dirías que es así? a ver, acá pasa, que yo no entiendo, que suben los chicos, y lo primero que piden, es plata, o, cuánto me pagan, por partido, o que, yo cuando era chico, no había nada más lindo, que subir al primer equipo, ¿entendés? y subir al primer equipo, es darle competencia, a lo más grande, a ser competitivo, a, no había nada más lindo, de entrar a la cancha, esa número uno, de mi club, ponerse la camiseta, y jugar por los colores, que lo venía haciendo, de infantiles, juveniles, creo que cuando llega el momento, ese es el salto, creo que acá se ha perdido eso, acá los chicos suben, y piden plata, ¿entendés? o, yo entiendo que, no sé, yo he trabajado toda mi vida, de chico he trabajado, he jugado 12 años con mi club, y nunca he pedido plata a mi club, nunca le he pedido nada, me he ido, y he vivido mi vida, y yo hoy estoy haciendo, mi carrera profesional, y acá en un momento, a Zamboyana me pagaba, pero yo tengo un currículo, que lo hice, ¿me entiendes? Hoy los chicos, sin currículo, no, sin nada, y creen que son, porque juegan el primer equipo, creen que son, no, ¿me entiendes? Y se conforman con poco, también veo que se conforman con poco, y yo se los digo a los chicos, ¿no? No, no es que estoy hablando por hablar, y no, los chicos, se lo he dicho montones veces en la cara, los chicos se conforman con, con esta ahí, con ese de la Zamboyana, y listo, ¿me entiendes? Cuando tendrían que soñar, a ir a, jugar a otras ligas, jugar, ser lo máximo, lo máximo en su, en el deporte, jugar para España, entrenarse, dedicarse, al 100%, dejar cosas, abandonar cosas, yo, y si te digo algún, algún pibe, que abandono una fiesta, o, o algo, no lo va a ser, ¿me entiendes? Yo creo que es como, esta faceta, como del, del amateurismo, mal entendida, Que es una cosa que, en el, la gente, yo por ejemplo, he hecho muchos deportes, pero uno de ellos ha sido el fútbol, ¿no? Como el caso, más aislado al rugby, que es, cuesta mucho, Hacerle entender a alguien, que viene del mundo del fútbol, como la idea esta, del amateurismo, pero no como que no sea, el deporte no, no aspira a ser profesional, que tú decías que debe aspirar a ser profesional, pero claro, es como un mal entendimiento, ¿no? De, ya estoy cobrando, ¿no? Estoy cobrando en el primer equipo, ya soy profesional, ¿no? Y es más, el ser profesional es como, pues intentar cada vez, lo que decías, ir a más, el rodearte de una estructura, que el club tenga recursos, que el club tenga preparadores, fisios, demás, y no tanto el, quedarse con lo de, bueno, ya estamos cobrando, ya somos profesionales, ¿no? Que ya, obviamente es un avance, ¿no? Pero, sí, si nos puedes explicar un poco eso, que a veces la gente de otros deportes no puede entender esta, esta cosa, ¿no? De lo amateur del rugby, que para mí, es como lo que le diferencia, ¿no? Lo que le da la gracia a este deporte, bien entendido, obviamente. A ver, muchas veces, el, por ejemplo, ahora lo que yo estoy, lo que yo estoy hablando con el club, no es que, a ver, los profesionales tienen que tener un plus, si vos venís y son profesional acá, tienen que tener un plus en todo sentido, como persona, como entrenado, en los entrenamientos, como ejemplo, dando, no podés venir al club, volarte la cabeza, si te están pagando, es un ejemplo en todo sentido, dentro y fuera la cancha. Y por ejemplo, yo ahora lo que estoy hablando con el club, es poder hacer vida acá en el club, que me den un trabajo a mí, a mi mujer, porque a ver, si yo estuviera en Argentina, yo tengo contactos, los consigo inmediatamente, pero no es mi país, ¿me entiendes? Es mi país, algo. Y directamente hacer la vida que hace en Argentina, pues, cruce a mi casa, olvidarme un poco de ese profesionalismo, no es porque no, porque yo voy a ser el primero que voy a estar entrenando, y hacerlo de esa manera, ¿me entiendes? Pero creo que, que ser profesional, implica muchas cosas, no se lo cobrar un salario, y listo. Y aparte, te digo en España, porque imaginate en otros lados, en otros lados, vos haces alguna, algo, tenés una multa de 500 euros, tenés una, tenés, te escrachan, te, te, te matan en las redes sociales, te, acá no, no pasa nada, ¿me entiendes? Pero tendría que ser diferente. En otras ligas, por ejemplo, la, la liga romana, ¿crees que es? Más, esto que estabas diciendo últimamente, o es parecido? No, la liga romana, por ahí, creo que igual, no, 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 no se lo toman tan, tan a serio, tan, tan profesional, como tendría que ser. Creo que también por el nivel de la liga, ¿entendés? No son ligas muy altas, ni topes, para que, que existan tantas medidas, tantas, cosas como, malas, digamos. Muy bien, muy bien. Y, bueno, que queríamos también preguntar, bueno, antes la has pasado un poco por encima, pero la, ¿qué experiencia tienes, no? de, de jugar en Argentina, de jugar para los Pumas, si crees que puede ser como un espejo para los chavales, porque al final es verdad que siempre se conoce a todo por todo el mundo, se conoce a Argentina por el fútbol, pero luego sí que tiene ser cuatro naciones que está ahí Argentina, ¿no? un país representando, jugando contra las mejores selecciones. ¿crees que eso los niños lo ven como un referente o todavía hay trabajo por hacer? No, 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 siempre creo que va a haber trabajo por hacer, pero los niños creo que se, que se, creo que los niños, están muy reflejados con los, están muy reflejados con los, con los jaguares, con los selecciones argentinos, vos ves cada chico en Argentina, tiene, va a entrenamiento con la camiseta nacional, y no hay nada más lindo que ponerse una camiseta de, de tu país, y escuché ese himno, donde te pasan todas las cosas por la cabeza, que, de que, de que sos chico, creo que el sueño de cualquiera, primero el principal sueño, juegan con tu club, el segundo sueño, representa Tucumán, la provincia que era mía, jugar al seleccionado, y vos cada vez que vas haciendo todas esas cosas bien, creo que el llamado al seleccionado nacional llega solo, pero no hay nada, me tocó vestir a Celeste y Blanca, y creo que, que no hay nada más lindo para, para un jugador, poder haberlo hecho, y sentirse, a ver vos, cuando te ponen a Celeste y Blanca, vos estás representando un país, ¿me entiendes? Es como, lo más lindo, ¿me entiendes? Yo soy muy agradecido, de que lo podía hacer, y daría cualquier cosa, para volver a escuchar un himno, ¿no? Por ahí sé que, pero no hay nada más lindo, que ponerse la camiseta, y representar a tu familia, a tu familia, te ponen a pensar, a tu familia, a todo el club ese que está, que vos, todo el club donde has nacido vos, porque de mi club era yo, Nico Sánchez, y, y un par más que han jugado en la selección nacional, todo un club, todas las infantiles, toda la, toda tu familia, sabiendo el esfuerzo que vos has hecho, entonces no hay nada más lindo, que ponerse esa camiseta, y creo que por ahí, hay algunos chicos que sí sueñan con eso, desde chico, pero creo que ya esa parte, como que, ¿ha visto? Algunos dicen, ah, si juego, juego, si, antes nosotros, yo me acuerdo cuando éramos chicos, los chicos iban de vacaciones, ellos llegaban a las 6, 7 de la mañana, y nosotros salíamos a correr, y nuestros mismos amigos se nos reían a nosotros, que salíamos nosotros a correr, ellos volvían de la fiesta, así mil cosas, perdíos, fiestas, familias, cumpleaños, viajes, eventos, yo no pude estar para los 100 años de mi club, porque me he ido a jugar con Barbarian, así, muchos sacrificios, que por ahí decimos, no sé, han estado, o han vivido, o me ha máximo, pero, las cosas que dejan, o dejamos, son muchas. Al final, el tema de ser profesional, te implica un poco esto, ¿no? El dedicarte... Al 100%, en todo sentido, por ejemplo, yo ahora estoy alejado de mi familia, ¿cuánto tiempo? ¿Me entiendes? Claro. Y más con la pandemia, todo es más difícil, ¿has visto? Imagínate que, es complicado, pero bueno, él como dice, a veces me manda mensajes, robre lo que vos has elegido, yo te extraño mucho, pero meteles para adelante, porque es lo que vos has elegido, y... Era tu ilusión de pequeño, dedicarte a rumbo. Yo cuando me he ido a Rumania, también, yo tenía mi trabajo estable, como he dicho, yo tenía moto, auto, departamento, todo, dejó todo, me he ido a Rumania, le he ido a buscar a EMA, no sé si iba a funcionar, no iba a funcionar, pero yo me he ido, ¿me entiendes? También se trata de apostar, de dejar... Funciona, amigos, funciona. ¿Me entiendes? Era una compatibilidad imposible, que de Tucumana, vaya a Madrid a Rumania, haya esa compatibilidad, que yo nunca la había sentido con nadie, entonces, te das cuenta, que esa es tu mujer, entonces, pum, te vas, yo dejo todo, y yo se lo he dicho a mi padre, mirá, papá, me voy, imagínate, todos me dicen, no, ¿cómo te vas a ir? vos un boludo, que tenés todo acá, ¿me entiendes? Y ahora me mandan mensajes, todos mis amigos, el otro día se le contaba, mando todos mis mensajes, a mis amigos, diciendo, eh negro, ahora mi Argentina está complicada, y me mandan mensajes, eh negro, conseguíme en algún equipo, eh negro, ¿me entiendes? Pero también se trata de apostar, yo creo que en el momento adecuado, aposté, me fui, dejé todo, y listo, y no me arrepiento, y lo volveré a hacer, si lo tendré que hacer o no. Y no tuviste ese miedo a decir, ¿qué puede pasar si voy allí? A ver, siempre está, siempre está ese miedo, pero, no sé, me entendé, era algo que, creo que iba a ser peor, si no lo iba a hacer, me entendé, después iba a estar todo el tiempo arrepentido, pensando, pensando de, de no haberlo hecho, porque yo un día he dicho, voy a ir a mi trabajo, le he dicho al presidente, mira, me voy, pam, 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 chao, listo, se terminó, claro, y así es. Y si por ejemplo te dijeran, ¿a qué club te quieres ir? Dime nombre, por ejemplo, y qué liga, y por qué, ¿cuál dirías? A ver, algún club, en Francia, la verdad que me hubiese gustado jugar en algún club top, de Francia, pero bueno, la verdad no me puedo quejar, yo soy un agresivo, me tocó jugar en Barbary, en Jaguare, para la Argentina, para mi club, para Tucumán, me puse, jugué con distintas camisetas, la verdad que, 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 que soy muy agresivo, todo lo que he jugado, por ahí siempre he visto, hay alguna cosita o, o algo que te ha quedado, pero, pero la verdad que, si tengo que, me hubieran dicho, un club, o conocer la Ema, conocer la Ema, porque si yo me hubiera ido a Rumania, capaz que estaba en otro lado, claro, pero, y ahí te das cuenta, que la felicidad tampoco no pasa, por estar en un club top, por estar, ¿me entiendes? pasa también, por estar con las personas, compañeras, claro, sí, no porque esté Emma Can, y porque sea mi mujer, ni nada, sino que la verdad, ¿me entiendes? Que te sea a gusto, claro, yo antes tenía moto, auto, que esto, que aquello, y con Ema, vivimos el mes, los dos, porque ella tampoco, no ha podido conseguir trabajo, y no me da vergüenza decirle nada, nos vivimos el mes, pero nosotros, nos reímos todos los días, nos levantamos, nos reímos, y de eso se trata, ¿me entiendes? Exacto, sí, simple. Y bueno, hasta el día de hoy, vuestra experiencia aquí, en San Puey, que para los que no los conozcáis, es un pequeñito pueblo, de 80.000 habitantes, a unos 15, 20 minutos de Barcelona, y bueno, que tiene mucha cultura, por su parte, en el rugby, porque tiene el club de Cano, la Zamboyana, que es el actual equipo de Roberto, pero no deja de ser una ciudad pequeña, no sé si Tucumán, desconozcas, es una ciudad grande, bueno, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿se está gustando? Sí, la verdad es que es muy lindo, cuando me han dado, me habían hablado otros clubes, también de España, y de otros lados, pero cuando me habían dicho, de la Zamboyana, de la historia que tenía, de que era lo más parecido, a mi club, que tenía el club, porque muchos clubes acá, no tienen instalaciones propias, y me habían contado todo el club, que es un club hermoso, me vinieron por acá, y cuando me vinieron con Emma, nos sentimos cuando estábamos en casa, Emma iba a entrenar, íbamos a la cantina, yo quería ir al gimnasio de afuera, íbamos al gimnasio de afuera, así que, la ciudad, a ver, hemos recorrido bastante, hemos caminado muy, muy lindo todo, la gente muy, muy tranquila, y a gusto, ¿me entiendes? Y por el club, como te lo digo, es un club muy lindo, pero creo que, esta temporada que viene, cumple 100 años, y creo que la manera de, creo que al club, se lo puede explotar, mucho más en todo sentido, en logística, en la manera de manejarse, en, en el, en, a ver, ¿cómo te puedo decir? En, en sumar, que todos tiren para el mismo lado, ¿me entiendes? Que el único objetivo, sea que el club crezca, y esté en los mejores de Europa, porque no es imposible, tampoco un sueño, no es imposible, ¿me entiendes? Pero pasa por los jugadores, pasa por, por el staff, pasar por, ¿cómo lo vamos transmitiendo, a esa, a esa, a esa pasión? ¿Y qué mejorarías, por ejemplo? Y, a ver, si, yo me quedaría en el club, o algo, lo mejor sería ser, trataría de cambiar la, la mentalidad de los más chicos, ¿me entiendes? Me gustaría empezar por ahí, creo que hay muchos chicos que tienen futuro, y ellos, ¿as visto? Los más chicos de acá, de San Boy, como le dicen, el segundo equipo, pero para mí, somos todos iguales, o como ellos decían, los pros, o algo, y yo decía, para, si yo soy igual que vos, ¿me entiendes? Yo desde que he llegado, los saludaba, del primero, al último, y siempre con respeto, y creo que, que haría un trabajo más, dándole confianza a los chicos, y que tengan más, ese valor, ese, ese sentimiento, ellos son los que empujan a los más grandes, ¿me entiendes? Hay un chiquito, que el Hugo, que le dicen, el Luguito, Hugo Martín, Hugo Martín, Tim, Tim, bueno, Hugo Martín, yo todo el tiempo lo hablo, y cada vez que lo hablo, se enoja, porque cree que yo estoy, diciéndole algo malo, o no, pero si yo lo hablo, y lo tengo en cuenta, es porque quiero, él es el futuro del club, o capaz que se va, le va muy bien en el club, y termina jugando en Europa, en un club top, y a mí me encantaría, claro, pero, los chicos tienen que convencerse primero, y creérsela, de buena manera, ¿me entiendes? Que pueden, que pueden ser lo que ellos quieran, en su vida, no conformarse con jugar la Zamboyana, nada más, y estar acá, y figurar, para las chicas, para Instagram, ¿no me entiendes? Sí, sí, que lo vean como al crecer, como vocacional, como tú dices, dedicarme a eso, ¿no? Claro. ahora estaba entrenando, un grupo de niñas, un sub 16, y la verdad es que, tengo, me gusta mucho, y creo que tengo, gracias a Dios, he podido vivir muchas cosas, de diferente equipo, y creo que de uno, de todas las cosas, se va llevando un poquito, se aprende, y creo que tengo muchas cosas, para transmitirlo, y el día de mañana, no me estoy retirando todavía, pero, pero falta, aunque era, aunque era, aunque era, y sería más dedicado, a tema de gente joven, o alto rendimiento, como entrenador, creo que se empezaría, por lo más chico, hace un poco tu experiencia, y después ir a lo más grande, pero de a poco, tampoco no, pero si yo puedo, a ver, a mí me gusta mucho, el escravo, que es una posición, que yo juego, y me gusta mucho, soy como muy detallista, todo el tiempo, estoy viendo videos, los estudio, o hay cosas nuevas, o veo posturas, o algo, en el gimnasio, o a veces, me has visto en el gimnasio, haciendo el cuello, bueno, entonces, creo que de esa parte, hoy en día, no sé si hay alguien, tan específico, en el escravo, a mí me gusta, y no me gusta, y para atrás, en el escravo, creo que hoy, uno de mis puntos, más fuertes, cuando entro a la cancha, es empujar, porque es lo que más me gusta, y tener ese sentimiento, de primera línea, me entendés que, que es una cosa, que si no sos primera línea, no lo sentís, pero me gustaría más reflejado, si me decís en algo, en qué, en el escravo, vemos que eres vocacional, hasta en la posición, o sea, muy bien, muy bien, muy bien, y, así como, fuera del club, nos interesaría saber, si el club, os da facilidades, ya no solo centrándose, en la Samboyana, sino, tu experiencia en Argentina, os dan facilidades, para que una vez, acabéis vuestra carrera, como jugadores, os podáis dedicar a la enseñanza, tratéis con los niños del club, o, otro tipo de facilidades, si, a ver, los clubes, por ejemplo, en mi club, es como muy normal, acercarse todo el tiempo, a las divisiones infantiles, o juveniles, es muy normal, estar con los chicos, estar con los chicos, todo el tiempo, y después, en algún momento, cuando dejas de jugar, creo que es normal, el mismo club te pide, que vos te acerques, a ser parte de entrenador, porque el mismo club, quiere que vos sigas, siendo de ese, a tanto, cuanto te retiro en el club, no hay nada más lindo, que siga siendo ejemplo, del otro lado ya, pero el club, creo que el principal, que quiere que esté cerca, de los chicos, y te gustaría, por ejemplo, retirarte en tu país, volver a jugar allí, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, no, hoy en día, está muy complicado, yo estoy con Emma, estamos hablando, de un futuro, de última, el objetivo, ahora, sentarme en algún lado, ya sea acá, o en otras opciones, que tengo, pero no creo, volver a Argentina, si volver a visitar, a mi familia, esas cosas, pero, pero con Emma, lo hemos hablado, muchas veces, y que el día de mañana, ya se ha servido, en Rumania, en Bahía Mare, pero no creo, en Argentina. Muy bien, pues, ya, estábamos acabando, teníamos, un par de preguntitas, bueno, si te atreverías, a hacer una porra, una predicción, para el año que viene, en concreto, de la, de nuestra liga, de la liga española, de la división de honor, ya que, como habíamos dicho antes, pues, es el centenario, 100 años de la Samboyana, hay equipos muy potentes en la liga, entonces, ¿cómo ves tú, la liga de cara, el año que viene? A ver, yo creo que, que la Samboyana tiene, tanto como este año, como el que viene, tiene para estar mucho más arriba, que los, que los puestos que quedamos, este año, creo que tranquilamente, puede entrar a playoff, clasificar, cuarto de final, y estar en la semifinal, tranquilamente, creo que, que más que nada, pasa por, por, por los chicos, que cambiamos la manera, creo que este año, también la pandemia, ha sido, medio complicado, que jugábamos, no jugábamos, no teníamos constancia, pero bueno, creo que para, el año que viene, con 100 años, viene un staff renovado, creo que va a ser un nuevo aire, para los chicos, sin desmerecer, el staff anterior, porque la verdad, que trabajan muy bien, pero creo que, que es una motivación nueva, para, para todos, me entendés, capaz que si había algún, algún mal clima, o en algo, creo que hay una manera, de empezar, y, y nada, estar todos juntos, unidos, y creo que, si todos creemos, no, no hace falta que vengan, ni los mejores jugadores del mundo, para que estén en la Zamboyana, para que, sino, están los chicos de la casa, que hay que darle confianza, que, creer en ellos, y creo que, por ahí está, en, 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 en que los chicos de la casa, se sientan como si, teóricamente, profesionales, como llaman acá, pero cualquiera de los chicos, puede ser como profesional, no están, no, no son, no son extraterrestres, los profesionales, como ellos crean, ¿entendés? Ellos lo ven como una distancia enorme, pero no, la distancia tiene que minimizarse, y ellos también, creérselo un poco, en el buen sentido. muy bien, y ya, la última pregunta, que es, la pregunta menos original del mundo, Pero, ¿dónde se ve, el negro teje, Roberto Tejerizo, dentro de, pongamos, 10 años, a nivel, vital, a nivel, deportivo, en todos los sentidos? Un poco más grande, 43 años, ¿no? Pero siempre, pero siempre con Flo, con Emma, que le vaya muy bien, en sus cosas, creo que le va a ir muy, muy bien, con el tema del modelaje, esas cosas que le gusta mucho a ella, y que, que, que ella, por ahí lo ve tan lejano, pero yo le digo que no, ¿me entiendes? A ver, yo soy el primero que confía en ella, y, y, nada, creo que, armando una familia con ella, disfrutando el rugby, de donde me toque, que ya creo que va a ser como entrenador, pero, con otras prioridades, ¿me entiendes? Más que nada la familia, eh, de casa, pero acercándome, no sé si tendré, ya calculo que tendré a mis hijos, así que me veo llevándole a los chicos al club, y, nada, de esa manera, y si todo va bien, si Dios quiere, con la línea, familia con él. ¿Y cuántos años crees que te quedan, como jugador profesional, actualmente? A ver, como si yo hoy estoy hablando, como en el club, de hacer vida, yo siempre, porque yo trabajo siempre profesional, no me tienen que ser profesional, para pagarme, yo me siento así. Claro. Sí. Porque yo, desde que, desde que soy chico, yo quiero vivir profesionalmente, pero yo, depende, como, puede ser, puede ser, puede ser que no te paguen nada, pero soy un profesional, como vos te mostrás. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, la palabra profesional está como, yo voy a seguir siendo profesional, aunque no me paguen, no me paguen, pero, si Dios, si, 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 si todo va bien, tres años más, cuatro años más, capaz yo me siento bien, ¿me entiendes? Y más para una primera línea, cuando más grande soy, es cuando estás más maduro, ¿me entiendes? Ya las, las, las cosas que hacían antes, cuando eras chico, un empuje de más, o ir al piso, caerte, o las mañas, como se dicen, a esta edad, ya te las sabías todo. Vos ya ves un pilar, ya sabes si lo, ya entré un escrao, ya sabes si lo ganás o no lo ganás. Entonces, si Dios quiere y todo va bien, no hay lesiones, tres, cuatro años más, capaz que más, ¿me entiendes? Pero veremos. El máximo posible. Claro, así es. Salud y que vaya todo muy bien a los dos. Y nada, agradeceros sobre todo, al final han seguido unos 43 minutos, agradeceros la charla tan tranquila, que ha pasado súper amena, ha sido súper interesante, la verdad. No sé si tú tienes algo que aportar. Y nada, bueno, agradeceros también a vosotros, los que estáis ahí detrás, escuchando el podcast. Esto ha sido todo. Hasta aquí un nuevo vídeo, en este caso un podcast de Oreja de Coliflor. Y nada, se vendrán noticias nuevas con quizá otros jugadores argentinos, no lo sabemos. Pero lo que sí, seguro, 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 mucho rugby. Yo una cosa, bueno, agradecerles por la buena onda. Por ahí, por ahí me gustaría que se acerquen más al club, no solo el club de jugadores del primer equipo, sino estaría bueno que sea el programa de la Zamboyana y que esté con los más chicos, con las niñas, que esté bueno, que crezca, ¿me entiendes? Que sea, ojalá esto sea el comienzo de algo que explote, ¿me entiendes? Pero en el buen sentido. Porque estaría bueno que, creo que a eso le falta a la Zamboyana también, un programa propio, ¿me entiendes? Que motive, Que motive, porque los chicos creo que son los primeros que quieren salir, ¿he visto? y estaría bueno, ¿me entiendes? Sí, claro. Te lo digo con buena onda y que, que ojalá que... No, no, y nosotros lo recibimos con las manos abiertas, desde luego. Así que, muchas gracias y eso ha sido todo. Gracias por todo y nos vemos un día más. Hasta luego. Acopla Recuerdos del huracán Que un día me partió un ala Y me hizo caer Hasta que me arrastré Nuestra bandera flameaba En medio del temporal Del norte el frío mataba Se hizo dura la piel